Intro TUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUT Hola gente ¿Qué tal? ¿Cómo están? Aquí Sayaka Hanae Kotaru con una nueva Ronda y Capítulo. Y Let's Play. Número 7 de Capcom Soccer Shot-Out de la Super Nintendo. Y la verdad que en el Let's Play número 6, bueno, ustedes saben que estamos recuperándonos de los resultados Y espero que con todos los resultados podamos subir Así que, ¿Cómo están todos? Así es, así que hoy vamos a comenzar Y espero que con los saludos Bueno, espero que, bueno, tengo problemas de eso, pero sí Espero mejorar Así que vamos a mandarle los saludos para Para Jordicito, Jordicún Aquí me falta, así, ¿Cómo se llama? Así, para Gerardo también Aquí era Urabe, Carlos Navarrete Y por último, a nuestro querido señor Diepefay Así que, vamos a comenzar con Brasil contra Alemania Y espero que nos den unos buenos resultados Vamos a hablar con Brasil Así que, let's go Uuuuuh, no te creo Brasil ha perdido con un, con dos goles a uno Y Silvera con un gol ¿Qué pasó aquí? Yo iba a tener el Efe aquí, pero no ¿Qué pasó? ¿Qué pasó aquí? Sí, pero bueno Ojalá que la próxima ronda Brasil gane En serio, ojalá Ahora le damos con Argentina contra Francia Ojo, contra Francia Y espero que esta vez no me decepcione Espero que no Así que le damos Let's go No No Me está imprimiendo que Argentina acaba de perder No, 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 no Esto es una broma de mal gusto Una de mal gusto No, pobre Argentina No se lo merece No, no se lo merece Justicia Justicia para Argentina En serio Hashtag Justicia para Argentina En serio Y Francia ha ganado con dos goles Uff Efe brutal para Argentina Brutal Y ahora sí Vamos con México Contra Estados Unidos Y se viene un partido Sumamente Latinoamericano Mente Épico Así que A prepararse las manos Y empecemos Y que empiece el partido Y partamos con Cisco Y ahora vamos con Balboa Lo tiene Balboa Tiene que pasarle un pase a su compañero Pana Lo tiene Y Golazo Gol 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 de México Primer gol Y uno a cero Y partimos con Winona Y ahora le damos Y lo pasa con James Uy Eso por poco Iba a ser un golazo Lo tiene Ortiz Lo tiene Ortiz Tiene que pasar el balón a alguien Antes que se lo quite Lo tiene Cisco Uy Casi le dan un falta Lo tiene Pana Pana Uy Y se lo han quitado Winona No Y falta No te creo No Por favor Que no te ha comprado el árbitro Por favor Morela Sálvate Sálvate Uy Al menos Ay Cierto Se me olvidó Que Gabriel Tiene que estar Lo siento Enterré Porque tu Tu popularidad Ha sido Una basura Y le damos Y Campa Le da un tiro Oh Eso por poco Iba a ser Falta Si hubiera sido Targita roja No se que hubiera pasado Tienen que tener ojo Los equipos Porque si no Después Van a ir Expulsados Con tantas Rojas Oh Oh Por poquito No Lo tiene James Lo tiene James Y es un golazo Gool No Se mandó un golazo El James Que está pasando aquí Carlitos Uno a uno Y partamos con Cisco Lo tiene Balboa Balboa Tiene que Concentrarse Para un golazo Lo tiene Lo tiene Y Kurner Ahora se tiene que preparar Para el efecto del gol Se prepara Y Por poquito Por poquito Carlitos Lo tiene Balboa Lo tiene Balboa Una vez más Lo tiene Está central Oh Y se lo vuelven a quitar Lo tiene James Lo tiene James Y se lo quita Mires Tiene que pasar el balón A sus compañeros Porque si no después Ya saben lo que va a pasar Lo tiene Bana Pana 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 Se la pasa Balboa Lo tiene Balboa Se centra Se centra Y Kurner Y Kurner Otra vez En serio Hermano Tiene que Concentrar Más que nunca A ver Que va a pasar Ahora La florada Parece que Alguien Iba a hacer Un penal Se escuchó Que alguien Le partió La madre En serio Mires Y salió Afuera Capale Le tiene que pasarle Alguien Con ese tiro Y se lo tiene Balboa Lo tiene Balboa Se tiene que centrarse Para hacer el gol Lo entra Lo entra Y falla Uy Por poquito Morela 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 No Y ahora lo tiene Winona Se lo pasa James Uy Pero miren Como le quitan el balón Uy James lo tiene Uy Y falla el efecto Y Campale Lo tiene una vez más Ahora lo tiene Pana Ahora Pana Se lo pasa Balboa Lo tiene Balboa No se entra Uy Palo En serio Hermano Ahora lo tiene Ortiz Lo tiene Ortiz No busca espacio Para pasar el pase Ahora lo tiene Pana 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 Se lo pasa Cisco No Y Cisco Pierde el balón Rosaro Rosaro Pierde el balón Ahora lo tiene Ortiz Y falta En serio Tarjeta roja Para Estados Unidos Tarjeta roja Y es roja Si Vamos Al fin La tarjeta roja Está de nuestra parte Esa es la que me gusta Y Ortiz Se lo pasa Juárez 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 Vamos Juárez Tiene que pasar el balón Pero la pierde Uy Lo tiene Balboa Lo tiene Balboa Lo tiene Lo tiene Uy Otra falta Pero en serio Hermano Otra falta Quiere tarjeta roja Estados Unidos Ah no Ninguna tarjeta roja Al menos A ver Va a ver Si la tienda Con un lazo Gol De México Dos goles a uno Y México Está brillando Un aplauso Por favor Para México Uy Lo tiene Balboa Lo tiene Balboa Otra vez Se acentra Para el gol Y corner En serio Cada vez que Balboa Entra Pero le quitan El balón Vamos Balboa Gol Por poquito Carlitos En serio En serio Balboa Casi lo tenía Y ahí Y ahí Y golazo De Parino Gol 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 Pero México La está ganando Compadre La está ganando Me gusta Me gusta Me gusta Hacer esto En serio Yo sé Yo sé que no soy tan fanático Del fútbol Pero bueno Como es que La estoy gozando Claro Y le damos con Cisco Lo tiene Balboa Lo tiene Balboa Ay Y falla El tiro Para Gabriel Uh Gabriel Cake Justo se habían pasado Para Gabriel Cake Uy Y Campale Saca el balón Del área Uy Ahora si lo tiene Gabriel Cake Tiene el balón Gabriel Cake Entra al área Entra al área Gabriel Cake Y no pudo Pasar Pero tiene Morela 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 El tiro Tiene que pasar Compañero No Perdió el balón Uh Pero por poquito Casi lo tenía Uh Tiene que tener cuidado Con asfaltos Porque si no Después van a caer Una roja Uy Hay que tener mucho cuidado Hay que tener mucho cuidado Uy En serio Lo tiene Morela 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 Lo tiene Morela Me trago Me trago Tengo que buscar espacio Lo tiene Balboa Lo tiene Balboa Ahora si lo tiene Balboa No se entra No se entra No Uh Por poquito Carlitos Ay Lo tiene Waters Parino Tiene que buscar El compañero No tiene espacio Y Primer Primer Se me olvida la palabra Si se me olvida Se me olvida Se me olvida Uh Y cada vez A ver En Terres Quiere entrar Ya le vamos a cambiarlo Por Por A ver Con quien Lo queremos cambiar Por Morales Cisco Balboa A ver A ver Que lo cambiemos Por Juárez No Parino Ya por Parino Ya Perfecto Ya Y entra de nuevo En Terres Y empieza El segundo tiempo Ahí estaba Se me había olvidado Lo que era Si Se me había olvidado Se acabó El primer tiempo Ya No importa Ya pasó Ya Ahora se lo tiene Juárez Lo tiene Panna Lo tiene Panna Tiene el balón Uy Casi Por Poquito Pero miren Esos pases No No Uy Por Poquito Uno de los jugadores de México Hace un autogol En serio Eviten Hacer autogoles Por favor Porque si no después Van a perder Puntos Uy Por Poquito Carlitos Lo tiene Morales Lo tiene Morales Se le pasa Parc Uy En serio Perdió la oportunidad Perdió la oportunidad Ay Lo tiene Juárez 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 Ahora lo tiene Panna 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 Balboa Lo tiene Balboa El pase Para el gol Y lo taja Mendoza Uy Lo tiene Lo tiene Lo tiene Watters Eso Eso puede haber sido Una falta Morales Uy Y fuera El balón Ahora ¿Qué va a pasar? Lo tiene Panna Ahora Panna Se le pasa Balboa Lo tiene Balboa Uy Se lo vuelvan A quitar A Balboa Uy Que pobrecito Balboa Que siempre Lo hace Cada vez Que entra Al área Ahora Se lo tiene Panna Lo tiene Panna Lo tiene Balboa Uy Se lo vuelven A quitar A Balboa Pobrecito Balboa Que no puede Entrar Watters Uy Ahora Se lo tiene Campale Campale Tira el balón Y falla Con el pase Lo tiene Ortiz La flora Ahora lo tiene Morella Y falta De Watters Cierra Tarjeta roja Porque Simplemente Es roja Porque nunca Puede fallar Esa roja Sin tarjeta No es nada Y Morella Se la pasa Fácilmente A Gabriel Cake No tiene Gabriel Cake Será posible De hacer un gol Y estar Estando solo Será posible Eso No tiene No tiene Gabriel Cake No tiene No tiene Y falla El tiro Ay Gabrielito Te faltaba Un poquito Te faltaba Un poquito Para hacer Un gol Ahora Si Campale Lo tiene Con más Ganas Y pulmones Lo tiene Juárez Ahora lo pasa Morella No Morales Quiero decir Me fallo En serio Ahora si Lo tiene Gabriel Cake Lo tiene Gabriel Cake Será posible Hacer un pase Pero no Lo quiere pasar Gabriel Cake Quiere hacer un gol Pero eso Le pasa Por no pasar El balón Pero que Está pasando Compadre Están Lloviendo Una ola De pases Ah bueno Y salió Fuera Del área Será Con 3 a 1 El partido Eso No se sabe Hasta que Veremos El resultado Final Final Uy Pero Pero Que Pano Pero Que Pano Carritos Pana Lo tiene Balboa Lo tiene Balboa Uy Falla El tiro Ahora Un corner Será Un gol Será Un gol Será Ay pero Por favor Ya Achúntale Ya Lo hará Ah Es fallo El tiro Y tiene que Recordar Balboa Que tiene que Hacer un gol Con efecto Ahora Lo tiene Gabrielito Vamos Gabriel Cake Tú puedes Lo entra Lo entra Casi Por poquito Por un gol Ay Donald Randall Oh Morales Ahora si Lo tiene Gabriel Cake Lo tiene Gabriel Cake Lo tiene Lo tiene Y Golazo Gol De Gabriel Cake Y otro Más Y otro gol Más Para México Cuatro goles A uno Lo estoy gozando Como nunca Este partido Lo estoy gozando Y lo tiene En Terres Volvió En Terres Porque Uy El rey De los autogoles Ha vuelto Lo tiene Rosaro Rosaro Está solo Uy Se lo quitaron Al Rosaro Ahora lo tiene Juárez Mario Juárez Morales Pana Uy Miren Justo pasó El Gabrielito Rosaro Tiene El balón Lo tiene Lo tiene Y Palo Falla El gol Uy Por Poquito Miren Lo tiene Miren Lo tiene Cisco Lo tiene Cisco Lo tiene Cisco Uy Falla El tiro Uy Este partido Cada vez Está intenso Lo tiene Lo tiene Terres Lo tiene Terres Tiene que Abasar el Compañero Falla El tiro Uy Y ya Se va a acabar Y ya Se va a acabar El segundo Tiempo Será posible Que haga El otro Gol Uy 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 Casi 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 Rosario Campale Uy Ahora si Lo tiene Cisco Podrá Hacer El último Gol Desde ahí Uy Por Poquito Carlitos Uy No Ya se va A acabar El segundo Tiempo Ya se va A acabar Ya faltan Pocos minutos Para que termine El segundo Tiempo Y se vuelva A salir El balón Ay Que son Que son Ellos Ahora lo tiene Cisco Lo tiene Cisco Ya falta Fue Para que termine Y falta Si la tarjeta Roja Porque simplemente Va a ser Roja Ustedes saben Que este jugador Va a ser Expulsado No Que decepción Para Para toda Para toda La audiencia Va a ser Va a ser Un gol Desde ahí Y se Acaba El segundo Tiempo Y gana México Con cuatro Goles A uno Felicidades Felicitantes Para México Y Estados Unidos Ha quedado Con un solo Gol Y si Pero esto No se acaba Todavía Porque faltan Los demás Resultados Así que Vamos allá Ahora estamos Con España Contra Italia Como ustedes Sabrán Estos partidos No se ven Porque solamente Serán puros Resultados Así es Así que Le damos Y Let's Go 4 3 España Lo ha hecho Muy bien Pero me impresiona La paciencia Que tuvo Italia Al enfrentarse Con un equipo Tan fuerte En serio Nada mal Para España Con cuatro Goles Espero que Sigan así Esto Si que Fue Un partido Excepcional Y ahora Le damos Con Holanda Contra Inglaterra Que Resultados Nos darán No me quiero Imaginar Lo que se Vendrá Le damos Y Let's Go Oh Dos goles A uno Holanda Ha ganado Con dos goles Inglaterra Con un solo Gol Que paso Ahí Parece que No hubo tantas Ganas Para hacer Goles Oh Bueno En mi humilde Opinión Creo que Les faltó Más Ganas De De No se Del técnico No se que onda Pero Hubiera sido Bacán Que hubiera sido Un partido Más Reñido Pero no fue así Pero no importa Porque ahora Si viene El siguiente Resultado Y último De esta ronda Ahora le damos Con Camerún Contra Rusia Prepárense Porque ahora Si Si viene El último Resultado Le damos Y Uy Ahora si Rusia ha ganado Con tres Goles Y Manzima En los penales Con tres Goles Exactamente Y Camerún Ha perdido Con dos Goles Es Me imagino Me imagino La paciencia Que tuvieron Para enfrentarse Con Rusia Wow Nada mal Nada mal Lo han hecho Muy bien Y sinceramente Esta ronda Se puso Muy intenso Ya Vamos a darle Todos los resultados Brasil Con un gol Y Alemania Con dos goles Argentina Cero goles Francia Con dos goles México Cuatro goles Estados Unidos Un gol España Cuatro goles Italia Tres goles Holanda Dos goles Inglaterra Con un solo gol Camerún Dos goles Y Rusia Con tres goles Entonces Le damos A la tabla De clasificación Y vamos allá Uy Francia Primer lugar Y Brasil Ha bajado De puesto En serio Al parecer En la ronda Seis Brasil Estaba A primer lugar Y ahora Ha bajado Y México Ahora ya Está volviendo A subir De puntos Así es Pero van con Séptimo puesto Primer puesto Francia Segundo puesto Alemania Tercer puesto Estados Unidos Cuarto puesto Brasil Quinto puesto Gran Bretaña Sexto puesto Italia Séptimo puesto México Octavo puesto Rusia Noveno puesto Holanda Décimo puesto Camerún Once puesto Argentina Y no hace puesto España El de Argentina Me sorprende Sinceramente Bueno gente Muchas gracias Por vernos Y ojalá Que hayan disfrutado Este lindo capítulo Porque yo me esforcé Para poder Traerles Este Let's Play Número 7 Y ojalá Que les haya gustado Así que Sayaha Naikotaru Se despide Y muchas gracias Por vernos Así que Besitos Para todos Chao Número Gracias por ver el video.